¡Hola Youtube! Yo soy Ruth y yo soy Ana y hoy os traemos un... ¡Ana y Ruth cocinitas! ¿Qué vamos a cocinar hoy? ¡Una tarta! Vamos a hacer una tarta de Oreo ya la hice yo pero no para el canal y como a Ana le gustó mucho y no se la he vuelto a hacer pues ahora la vamos a hacer las dos juntas y para vosotros también y para que lo veáis además es una receta personalizada por mi no está en google así que... y está muy buena así que si queréis hacerla pues la podéis hacer y seguir nuestros pasos efectivamente es una receta exclusiva y está buenísima así que... ¡Dentro vídeo! aquí tenemos lo que vamos a usar para el bizcocho vamos a usar galletas tipo Oreo o Oreo 4 huevos levadura un cuenco un poco de aceite que no lo hemos puesto azúcar y leche y bueno... el molde también vamos a hacer una crema y nos necesitamos queso crema mantequilla o margarina y también azúcar así... vamos a empezar haciendo el bizcocho y para hacer el bizcocho primero vamos a... triturar todas las galletas hemos usado creo que ocho paquetes de galletas ocho por cuatro treinta y dos y... nosotros no le quitamos la crema o sea va con todo... todo para el bizcocho efectivamente... porque la crema de dentro la hacemos con el queso en crema y eso que queda buenísimo así que primer paso batir galletas triturar bueno, batir de batidora vale, pues ahora vamos a batir triturar la galleta como siempre nos pasa algo no nos fiamos de la batidora así que hemos recorrido a machacarlas a mano ahí parece que están súper machacadas pero bueno ahora vamos a proceder a echarle los cuargo huevos azúcar, no sé cuánto una taza de azúcar sí, más o menos sí, una taza pequeña de azúcar un chorrito de aceite muy pequeño ¿qué más lleva? ah, y la levadura así que le echamos todo eso y os enseñamos la mezcla ya tenemos sobran las palabras se ve bien bueno, eh y lo está, lo está, lo está y lo va a estar mal cuando esté terminado ahora vamos a hacer la crema de relleno porque así la metemos a la nevera y se va enfriando mientras el horno se hornea y vamos a untar el molde de mantequilla el molde del bizcocho así que eso para la crema necesitamos lo repetimos azúcar y mantequilla nada más la mantequilla la derretimos echamos el azúcar movemos hasta que se quede la masa blanca efectivamente y luego a rellenar el bizcocho ahora vamos a hacer la crema y se va a estar mal la tequilla parece mucha pero es que hace falta porque es mucho queso entonces yo soy fascinante de esto menos mal que me sé la especie tapejada porque es que si no me harías todo los días dios mío colesterol ya tenemos la tarta pero sin hacer que no la hemos horneado todavía la vamos a meter al horno lo hemos precalentado 150 arriba y abajo luego le bajamos la temperatura y pues luego la crema está en la nevera así que 40-45 minutos al horno y cuando la saquemos os enseñamos el resultado hago un breve inciso no pongáis el horno a 250 grados solo para precalentarlo si queréis dejadlo a 180 para la tarta cuando lo pongáis a 250 se os quema así que vosotros veréis hemos sacado la tarta del horno así queda el bizcocho ahora lo vamos a partir es pequeñito porque no lleva harina no ha subido mucho y bueno se ve así pero no pasa nada porque esto vale lleno o sea va cubierto de la crema sí recordad que la crema está en la nevera y pues nada ahora Ruth lo va a partir por la mitad no lo voy a hacer yo porque yo no lo he hecho nunca así que no la podemos así que no lo he hecho nunca no lo he hecho nunca ¡Suscríbete al canal! Vamos a decorar con las galletas, que hemos dejado unas galletas ahí Y ahora os enseñamos el resultado y la vamos a probar Efectivamente Ya tenemos aquí la tarta No la voy a poner para el lado porque se va a caer Así que ahora os hacemos un plano y os la enseñamos Pero tiene una pinta Decoradita y todo Con sus cinco galletitas Su cremita blanca Y ahora cuando la aportamos va a tener más cremita blanca por dentro Bien buena En love Ya está la gente reclamando unos trozos Por ejemplo Jonathan Pero Jonathan Sentimos decirte que me da que no la vas a cazar Lo sentimos Es que justo es puente Como que está difícil Y mañana Dime Pues lo hacéis Ah, pero no va a quedar como a nosotras Pero en serio está todo muy bueno Todo lo que hacéis Entonces está todavía liquidito así Pero bueno Estará buena igual Porque es para el video Pero mañana estará incluso mejor Así que vamos a probarla A ver cuál está mejor Por si esta la que dice así Está muy bueno Lo que pasa es que ahora está medio caliente No está caliente Pero está del tiempo No está fría Está del tiempo Pero el bizcocho Está bueno Súper esponjoso Mira, vaya bomba Azúcar se está metiendo Pero juramos Que no está tan dulce No Porque el truco es No echar tanto azúcar En el bizcocho Que parece que echamos mucho Pero echamos un tercio Un tercio no mucho Está muy buena, ¿eh? Está bien buena Yo no puedo con todo Lo que pasa es Eso Que ahora está Del tiempo Mira, ahorita Los zapatos Son muy altas Desde un ochenta ya Dime uno sesenta y cinco Estoy promedio Ruth está media mala Y se va a morir Que lo tiene aquí Bueno Venedicto final Está muy bueno Me voy a sentar Porque me lo quiero comer sentado Así por la voz Estoy mala Pero es que si no Nos quedamos otra vez Sin final del vídeo Porque a alguien Se le olvidó Volver a grabar La del final del vídeo En resumen Somos un desastre Bueno, el final del vídeo Es que la tarta No le gustó Y ya está Que estaba muy buena Y bueno Os vengo a decir yo Las cosas que se dicen Al final del vídeo Que debería estar aquí Ana A mi verita Diciéndolas conmigo Pero bueno Pues lo hago yo Con estas pintas Con esta voz Y con todo Y no pasa nada Venga Al próximo ya Os prometemos Que hacemos final del vídeo Bueno Si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribiros al canal Activar la campanita Para no perderos Ningún vídeo Y seguirnos Por nuestras redes sociales Que estarán Por aquí abajo Que triste Despedir el vídeo Solo a él Bueno, en caso Que si queréis más vídeos De Ana y Ruth Cocinitas O algún vídeo en especial Pues nos lo pedís En la cajita Y nosotras lo hacemos Encantadas O nos lo podéis Pedir por Instagram O por donde queráis O si sois personas Que sois nuestros amigos Pues nos lo decís En persona Y ya está Así que Hasta el próximo vídeo Chao